La mafia, vamos a tratar de definir este concepto desde una gran cantidad de enfoques. El primero es cómo entender la mafia, por ejemplo, siciliana, que es una de las más famosas de la historia. Y fundamentalmente la mafia siciliana se construye a partir de familias, de clanes, de herencias, de honor. Por eso les estaba recomendando la obra El Padrino, que nos muestra cómo fue la familia de la mafia siciliana y cómo se construye a partir de un sistema de venganzas, de alianzas entre instituciones legales e ilegales, ajuste de cuentas y sobre todo lo que podemos llamar un bajo perfil. Y estos personajes se caracterizaban por juntar varios sistemas de negocios. Por un lado, la mafia de las apuestas. Por otro lado, los licores. Y después ellos entran en choque cuando se pone de moda la cocaína. Porque inicialmente ellos se acostumbraron a un mundo más del espectáculo. Y en esa medida, si uno compara estas familias sicilianas con la mafia colombiana, puede notar que también tiene unos momentos muy diferentes. En la época de Laureano Gómez Castro, la mafia funcionaba a partir de los del fanatismo religiosos. La mafia era cazar ateos, decir que los liberales eran ateos, que los liberales merecían el infierno, la muerte, que matar liberales no era pecado. Esto fue lo que hizo precisamente Monseñor Builes, de utilizar la fe religiosa de las personas para crear un sistema de poder. Y después de lo que llamamos el Frente Nacional, vemos que la mafia se reinventa. Y ya no es una mafia tan basada en el catolicismo, sino que es una mafia que se fundamenta especialmente en lo que podemos llamar el plan Lasson, de John F. Kennedy, el Latin American Security Operation, que era un plan de eliminar grupos supuestamente comunistas. Y en esa época, el término de comunista era un insulto, que hubo una doctrina en Estados Unidos que se llamó el macartismo, que consistía en llamar comunista a todo aquel que nos contradijera o que nos cayera mal. Y en esa medida, en Colombia también se aplicó el macartismo con la creación del enemigo interno. Entonces, en los años 60, estos campesinos que habitaban la Marquetalia Tolima, se convirtieron en el enemigo interno del conservador de extrema derecha, Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, precisamente. Guillermo León Valencia aplica el plan Lasson, pero a la colombiana, poniéndole Z, o sea, de integración, de unión. Y en esa medida, desde allí, empieza a regir un decreto que legaliza el paramilitarismo en Colombia. El primero que intentó legalizar el paramilitarismo no fue César Gaviria, ni Uribe, sino que fue Guillermo León Valencia, con esa nueva forma de buscar cooperación ciudadana y una seguridad macartista. Bueno, les presento aquí a Juance, para quienes no lo conozcan. Juance quiere darnos una opinión. Juance, ¿cómo estás? Bien. Pues bueno, la verdad es que en estos días Paloma Valencia estaba criticando a las guerrillas, cuando le dijeron, no, qué pena, si las guerrillas, las guerrillas se crearon, se crearon, se crearon por algo que tenía que ver con su abuelo, Guillermo León Valencia. Así es, Juance. Y otra cosa. Sí. En Sociales, la profesora nos empezó a explicar sobre ese tema de las guerrillas y los paramilitares. Sí. Entonces, nos explicaba que las guerrillas se crearon porque los campesinos eran asesinados por el Estado para proteger a los mismos. Pero entonces, ellos se voltearon y entonces empezaron también a matar a los granjeros y se inventaron algo llamado paramilitares, para matar a los guerrilleros. Y a los colaboradores de la guerrilla también. Exacto. Hay algo que se inventaron en EAFIT, que yo ni siquiera lo conocía, que me pareció muy llamativo, que se llama la Universidad de la Niñez. Y también en Bogotá hay un museo en donde le explican a la niñez el tema de la guerra de los mil días. Y en esa medida, un niño, en este caso, como Juan Sebastián, de 10 años, ya tiene las facultades mentales y cognitivas para comprender el conflicto armado colombiano. Y muchas veces se cree desde el sistema educativo que la niñez solamente puede pensar el conflicto armado cuando llega filosofía, a los 15 años, el décimo. Pero ven ustedes que estos ejemplos, más la filosofía de Matthew Littman, que tumban ese prejuicio. ¿Qué piensas, Juansi? En mi colegio, algunos de mis profesores de inglés son de EAFIT, son egresados. Y ese proyecto es interesante porque eso no solamente debe quedarse en EAFIT, eso también tiene que llegar a otras universidades. O sea, que la niñez tenga derecho a comprender el porqué del conflicto armado, cómo se construyen los clanes, cuáles son las familias que son dueñas, de los medios masivos que terminan siendo muchas veces de desinformación. Y en esa medida es importante que el pueblo colombiano tenga unas reformas curriculares, que el gobierno colombiano entienda que un país se construye de mejor manera cuando tiene unas bases sólidas de pensamiento crítico desde la infancia. Volviendo al tema de la mafia, vamos a hacer un ejercicio de comparación entre la mafia siciliana y la mafia colombiana. Van a ver ustedes que son más las semejanzas que las diferencias. Pero hay algo que tiene la mafia colombiana que ni siquiera tiene la mafia siciliana. Porque en la mafia siciliana mataban literalmente a quien la debía o a quien era un familiar del que la debía. Los mafiosos sicilianos tenían unos códigos. Parece absurdo creer que un delincuente, un terrorista tenga códigos, pero los mafiosos sicilianos tenían códigos. Y uno de esos códigos tenía que ver con que había que matar al que era. Pero la mafia colombiana es una forma más cruel de la mafia siciliana. En la mafia colombiana han matado inocentes que no tienen nada que ver solo por el desespero o de estigmatizar o de mostrar resultados a como dé lugar. El genocidio a la Unión Patriótica que en ese documental que veíamos de corredida para el cambio, que fue matar 6.500 militantes solo por tener una ideología política izquierda diferente al régimen dominante. En el genocidio de la Unión Patriótica los mataron por razones políticas, eran civiles. Y los mataron porque les crearon el estigma de ser el brazo político de las FARC. Pero en el tema de los falsos positivos, los mataron simplemente por estar en el lugar equivocado. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros pudo ser un falso positivo. Solo bastó tener un poco de mala suerte de encontrarse con unos militares que estaban desesperados por matar a cualquiera. Mataron niñas y niños de 13 años y les pusieron las botas al revés y dijeron son guerrilleros. Pero lo peor de los falsos positivos no es ni siquiera que hayan sido unos errores de unos soldados. Lo peor de los falsos positivos es la forma como se ha incurrido en un negacionismo. Fueron unas pequeñitas manzanas podridas, inicialmente una negación de no, eso son acusaciones falsas, eso no pasó. Las madres de Sobacha están mintiendo. Ya en el 2008, cuando era inevitable el escándalo, ya empezaron a justificar los falsos positivos. A decir, no estaban recogiendo café. Son buenos muertos. Merecían morir. Realmente eran guerrilleros. Y ya en el 2011, al ver la presión mediática y que ya habían aparecido más de dos mil casos, no les quedó más camino que aceptar que sí existieron. Y ahí es cuando el señor Álvaro Uribe Vélez saca su biografía, su autobiografía del año 2012, No hay causa perdida, en donde le dedica unos párrafos a los falsos positivos. Curiosamente, es el único escándalo al que Uribe le dedica unas páginas, porque él no habla de los otros escándalos del gobierno de él. No habla de las chuzadas del DAS, por ejemplo, de agroindresos robo seguro, de Reficar, de las zonas francas, de la YIS política. Solamente habla de los falsos positivos. Y yo me pregunto, Uribe se siente inocente para hablar de esto. Y la hipótesis que yo tengo desde mi hermenéutica textual es, Uribe, en medio de su personalidad, considera que él no tuvo la culpa. Y él no se siente culpable por los falsos positivos, en esa autobiografía, por lo menos, y por eso los menciona. Si él se sintiera culpable, seguramente él ni siquiera hablaría de eso. Esa es mi hipótesis, pero bueno, también sería interesante escuchar otros testimonios. ¿Qué piensas tú, Uribe? Según psicólogos, él padece de megalomanía. Y hay dos psiquiatras que han tratado de estudiar la salud mental de Uribe. Y ambos llegan a la misma conclusión. Que Uribe tiene una personalidad narcisista con síntomas y con tendencias a la megalomanía. Ustedes saben lo que significa el prefijo mega. ¿Qué significa el prefijo mega, Juan? Millón. O sea, que es como tener un millón de egos. O sea, el ególatra tiene un solo ego muy inflado, pero el megalómana tiene un millón de egos. O sea, que prácticamente el megalómana se cree un dios. Y yo tengo una hipótesis que es un tanto antropocéntrica. Para uno quitarle la vida a otro ser humano, uno tiene que creerse como un dios. Es como cuando uno fumiga las cucarachas o las ratas. ¿Uno por qué mata las cucarachas? Porque uno se cree superior a ellas. Uno cree que las cucarachas son un bicho. Hay que eliminar. Asimismo pasa con el genocida. Que sería el megalómano que lleva al terrorismo de Estado su patología. Por ahí decían que Uribe era un psicópata. Pero yo lo veo más como un sociópata. Porque Uribe tiene poder sobre las masas. O sea, un psicópata es un... Un sociópata es un psicópata que tiene poder sobre las masas. O sea, Uribe tiene quien mate por él. Desde que era el narcotraficante 82, como lo decían ahí en el informe de cobradía para el cambio, Uribe tiene quien mate por él. Y por eso, él logró montar el sistema mafioso más poderoso de la historia de Colombia. El sistema mafioso de Uribe es tan poderoso que el conglomerado de las cuatro élites, de las cuatro familias, dueñas de los medios más vistos, más masivos de Colombia, todos tratan de limpiarle la cara. Llámese Organización Ardila Lule, Grupo Santo Domingo, Sarmiento Angulo, Los Yilinski, esas cuatro familias que son las más ricas de Colombia y que casualmente o causalmente son las dueñas de los medios desinformativos. Si ustedes analizan esos medios, se van a dar cuenta que Uribe los tiene aliados. ¿Qué pasó con la revista Semana? En donde trabajaba Daniel Coronel, María Jimena Duzán, Ariella Vila Martínez, que son antiuribistas, que fue comprada por la familia Yilinski. Y los Yilinski contrataron a Federico Gutiérrez como panelista para que Federico Gutiérrez limpiara el gobierno ñeñe político de Iván Duque Márquez y para que satanizara a Gustavo Petro. De ahí sale el escándalo de los Petrovideos que solamente mostró la mala intención de la revista Semana, porque en los Petrovideos no hay nada comprometedor. Lo único medio comprometedor es lo de mi hermana Isabel Zuleta López. Bueno, digo mi hermana porque tienen mis dos mismos apellidos, no porque sea hermana mía. Wilmer Alberto Zuleta López. En donde dijo, vamos a quemar a Fajardo. Eso es lo más delicado de los Petrovideos. Entonces la revista Semana es un imperio desinformativo con los hermanos Yilinski, porque cuando fue comprada por esta familia, la revista Semana dejó de hablar de esto, de la extraña muerte de Pedro Juan Moreno, del escándalo de agroingreso robo seguro de Andrés Felipe Arias, del paramilitar homicida que era director del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de Marta Lucía Ramírez y la Operación Orión, de Megofantasma, de los sobornos en Italia. Dejaron de hablar de los falsos positivos en los que también participó el expresidente Juan Manuel Santos, del primo parapolítico Mario Uribe Escobar de Uribe. Este Mario Escobar que también fue beneficiario del robo multimillonario de agroingreso robo seguro y de los tres sobornadores que compraron la reelección de Uribe, que sobornaron a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, esos tres sobornadores que pagaron cárcel. Entonces Uribe tiene quien pague cárcel por él, los cuatro que están abajo, los cinco que están abajo, pagaron cárcel por Uribe. Yidis Medina ha vuelto de las nubes y ya entonces está tratando de hacer encarcelar a estos. Por ahí sale una noticia de Yidis Medina, porque hacía más de una década que no se sabía de ella, que Yidis Medina está pidiendo pistas en la JEP. Esa fue la noticia. Bueno, y aquí está Karen Abudinen, la famosa ladrona de las telecomunicaciones para la niñez. 70 mil millones de pesos. Miren qué bonita pareja, miren. Valeria Domínguez. Y Dávila, su ex marido Dávila. Resulta que el gobierno de Uribe, en el Ministerio de Agricultura de Andrés Felipe Arias, crearon un programa que se llamó Agroingreso Seguro, para darle subsidios a los campesinos pobres para que cultivaran sus tierras. Y resulta que los beneficiarios de Agroingreso Robo Seguro fueron estos. Miren estos campesinos pobres, estratos unidos. Vean qué pobreza. Se nota la pobreza de una. Nosotros somos gomelos al lado de ellos. Eso parecen indigentes. Y acá tengo más beneficiarios de Agroingreso Robo Seguro. Hasta el primo de Álvaro Uribe, que es un pobre campesino, estratos unidos, también fue beneficiario de Agroingreso Robo Seguro. Mira esta pobreza ahí, juega. Yo estoy que le doy una moneda de 50 pesos. Miren qué pobreza. Esos fueron los beneficiarios. Una moneda de 50 pesos la pone bien feliz. Y este dice que él no fue, pero él sí fue. O sea, él sí fue otro campesino pobre, beneficiario de Agroingreso Robo Seguro. Él dice que no fue hasta usando las manos. Él dice que no fue, pero él sí fue. Y esta señora, otra que fue prófuga de la justicia, María del Pilar Hurtado. Esta señora también manejó el DAS en la época de las chuzadas del DAS, el peor espionaje del terrorismo de Estado en Colombia. Y durante dos años seguidos chuzaron a magistrados de las cortes, a periodistas opositores, a políticos opositores, a defensores de derechos humanos, que Álvaro Uribe los llamaba traficantes de derechos humanos. César Velásquez y Edmundo del Castillo. Otros dos condenados. Vean, ni siquiera caben los condenados. Vean, los que están abajo son los condenados. Más este. Todos estos son condenados y por diferentes delitos que favorecieron el gobierno de Uribe. Y este, este sí que es un enigma, porque este murió en una aeronave en extrañas circunstancias. La hipótesis más fuerte es que fue suicidado. Igual. Fue aniquilado. Igual que, igual que el caso muy reciente del, del coronel Oscar Darío Davila Torres. Exacto. ¿Qué tan raro que la fiscalía uribista de Francisco Barbosa amenaza al teniente coronel Oscar Darío Davila Torres? Lo amenazan. Que eso lo denunció el abogado penalista Miguel Ángel del Río. Que para poder desacreditarlo, dicen que es un abogado petrista. Cuando, el tipo, cuando el tipo hasta ha criticado la paz total de Petro. O sea, si fuera petrista, pues no criticaría nada de Petro. Pero, el abogado penalista Miguel Ángel del Río mostró que la fiscalía fue la única que amenazó al teniente coronel. Y, Alejandro Bermeo, Fran Portilla, Miguel Polo Polo, la revista Semana, todos, tratando de hacer creer que el que mandó a matar al teniente coronel fue Gustavo Petro. Y, qué curioso, que la misma fiscalía principal sospechosa de haber matado al teniente coronel es la que da la orden para que Medicina Legal investigue el cadáver. Y, se demoran mucho tiempo, no es normal que se demoren tanto tiempo para hacer el peritaje y resulta que la misma fiscalía se investiga ella misma, dice, no, si fue un suicidio. No, no, si no, Petro no lo mató, Petro no lo mató, fue un suicidio. Cuando ellos eran los sospechosos de haberlo matado o qué me dicen ustedes del Néstor Humberto Martínez, el doctor Cianuro, que él mismo se investigó y dijo, yo me investigué y me encontré inocente, pues cuidado, se encontraba culpable, viejo weón, Néstor Humberto Martínez. ¿Qué piensas de esto, hijo? Ay, que es increíble. De mi labio no se dijo, no, yo he investigado y yo soy culpable. No, pues cuidado, ¿cuándo se pone culpable? Solo falta que pongan a Luis Alfredo Garavito a dirigir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solo falta eso, o sea, porque realmente tienen escrúpulos. Y que él diga, investigándome, me he encontrado inocente de haber matado a más de 200 niños. Y de haberlos violado, porque es que el tipo no solamente los mató y los torturó, los violó, los secuestró. ¿Y a cuánto, y a cuánto lo condenaron? ¿A cuánto? 40 años de cárcel. ¿Y saben qué es lo peor? Que tienen congeladas todas las investigaciones. La ñeñe política la tienen congelada. La fiscalía de Barbosa permitió que asesinaran a 200 personajes solo para tapar la ñeñe política. en el 2024 que llegue la nueva fiscalía en febrero se va a reabrir el caso de la ñeñe política. Estoy casi seguro que así va a ser. Y van a caer muchos a la cárcel por la ñeñe política y por el complot entre el clan del golf y la fiscalía. ¿Sabes eso también a qué me recuerda? Sí. ¿Te acuerdas lo que yo te iba contando en el camino sobre la profe de sociales en ese salón? Sí. La profe de sociales también me añadió que en febrero que Petro está haciendo lo posible porque cuando llegue la nueva fiscalía se reabran estos casos. La profe de sociales me dijo eso. Tu profe tiene toda la razón. porque lamentablemente no tenemos fiscalía. Tenemos un una mafia. Hemos tenido seis fiscalías que han sido todas de bolsillo. Seis. Cinco del uribismo y una de Juan Manuel Santos. O sea, todas han sido de bolsillo. Y hubo una fiscalía de interinato porque todos los candidatos que mandaba Uriba a fiscalía todos estaban impedidos. Es que desde todos eran títeres. Es que desde de Greif en el gobierno de César Gaviria hasta el actual Francisco Barbosa hay una historia muy larga de fiscalías. Y el señor Gustavo de Greif Restrepo fue de cierta manera cómplice del proceso 8000. De Ernesto Sanper Pizano. Y Alfonso Valdivieso es de los pocos fiscales que uno rescata porque al menos hizo su trabajo en el proceso 8000. Alfonso Valdivieso me parece que ha sido de los fiscales menos malos. Y Eduardo Montealegre a pesar de que era un fiscal santista tampoco fue tan malo. Pero de resto lo que fue Ospina Iguarán Vivian Morales el doctor Cianuro Néstor Humberto Martínez Francisco El Niño Barbosa o sea han sido fiscales que han estado al servicio de la mafia de las bandas criminales uribistas. Voy a poner una pregunta ¿para ti cuál ha sido la mejor fiscalía? ¿La mejor o la menos mala? La menos mala pues No, la menos mala fue la de Alfonso Valdivieso y la segunda menos mala la de Eduardo Montealegre que también tuvo un tiempo al señor Jorge Perdomo que fue como el fiscal encargado cuando no estaba Montealegre. Esas han sido como las más pasables han sido las que medio han destapado algunos escándalos de resto pero fueron tibios con Santos porque al fin y al cabo Santos fue el que los montó entonces en esa medida esas fiscalías también eran bastante dudosas pero quiero que nos metamos ahora sí en toda la estructura de la mafia o sea ¿qué se necesita para montar un cartel mafioso? ¿Tú qué dices, Juansi? Papá, una cosa Dime ¿Qué? Ya fue hace 26 minutos Bueno Bueno Entonces vamos a tratar de hacer un esquema vamos a tratar de hacer un esquema de cómo funciona una mafia para eso vamos a estudiar dos teorías aquí rápidamente dos teorías que sirven bastante para entender esas estructuras la primera teoría se llama la de Gramsci Gramsci era un marxista cultural pero fue utilizado también por la derecha en este momento la derecha argentina lo ha utilizado Gramsci tiene una teoría politológica muy interesante que se llama la hegemonía una mafia es un sistema hegemónico y cómo puedo yo lograr la hegemonía yo la puedo lograr de dos maneras de una manera inductiva o de una manera deductiva Juanci te acuerdas cuando estudiamos los sistemas de razonamiento ah sí exacto qué significa la deducción cuando uno empieza por lo qué por lo grande sí o no te acuerdas ah sí eso vamos a hablar primero de la hegemonía deductiva cuando uno empieza por lo grande es cuando el tipo llega al poder y se corrompe tú te viste la película la ley de héroes ¿sí o no? ah sí otra película que yo quiero que nos veamos aquí al final la ley de héroes es una película mexicana que fue hecha para explicar cómo funcionaba la politiquería a mediados del siglo pasado allá en México y la tesis que se sostiene en esa película es el poder corromper es cuando cuando usted llega a la presidencia usted llega bueno supongamos o a la alcaldía usted llega bueno pero el sistema es tan podrido y tan corrupto que usted termina corrompiéndose esa es la teoría deductiva hegemónica ¿qué piensas Juárez? al principio el de la película no quiero hacer mucho spoiler sí un man se vuelve el presidente de un lugar presidente municipal o sea alcaldes ¿sí o no? sí presidente municipal de un lugar que está muy muy podrido y donde hay muchos problemas inicia muy bueno tratando de resolver los problemas aunque no lo logre hasta que se empiece a corromper hasta el punto que llega de volverse un asesino se vuelve un asesino y en serie porque mata varios bueno nomás spoiler eso pero vamos a a pensar quién pudo haberse vuelto corrupto al llegar al poder no es tan fácil pero Alfonso López Pumarejo lo lo tildan de haberse dañado cuando llegó al poder porque Alfonso López Pumarejo era un banquero padre de López Miquel en el que sale en el que sale en el billete de 20 mil y el tipo llegó con muy buenas intenciones él dijo voy a hacer una reforma agraria así como Petro voy a hacer una reforma educativa laica voy a hacer una reforma para que los obreros tengan los mejores derechos las mejores condiciones pero cuando López Pumarejo empezó a hacer esos cambios las élites empezaron a hacerle resistencia las élites santistas es decir Eduardo Santos el abuelo Juan Manuel Santos empezaron a hacer la resistencia y no le dejaron hacer la reforma agraria la reforma laboral solamente la pudo hacer en su segundo gobierno tuvo que renunciar por la corrupción de su hijo López Miquelsen o sea que López Pumarejo tenía a su Nicolás Petro que era López Miquelsen y la pregunta aquí es porque el que aparece en el billete de 20 mil es López Miquelsen y no López Pumarejo porque en este país todo lo hacen al revés el que vio salir ahí fue López Pumarejo que no fue tan malo como su hijo López Miquelsen no más falta que salgan Valor y Bebeles y Luis Alfredo Garabito ahí en los billetes como unos honorables seres humanos colombianos bueno podrían salir bueno yo me quiero imaginar esa sociedad imagínense que en unos 30 años cuando estemos viejitos bueno sobre todo cuando tú estés adulto y ya los que tenemos la mía estemos viejitos imagínate que salga un billete de 50 mil pesos de 100 mil pesos de Álvaro Uribe entonces imagina la humillación ¿tú qué harías? o que salga una de Petro la humillación para los uribistas sería muy divertido cualquiera de los dos escenarios divertido pero en el sentido macabro puede pasar y eso depende la corriente historiográfica que triunfe si triunfa la corriente de Alejandro Bermeo de Fran Portilla de Miguel Polo Polo de Fernando Londoño si triunfa esa corriente seguramente Uribe va a salir en los billetes colombianos no se les agarraron pero si el pacto histórico logra convertirse en un paradigma puede que el que salga a los billetes sea Gustavo Petro en unos 30 40 años puede que no nos toque probablemente no nos va a tocar pero todo puede pasar en este país camandulero pero volvemos al tema de Gramsci Gramsci dice que la mejor forma de armar una hegemonía es de abajo arriba es decir que yo primero tengo que conquistar los sectores pequeños o sea si yo quiero armar una hegemonía sea legal o ilegal o mezclada entre legal e ilegal yo tengo que tener contentos a todos los gremios a todas las agendas y saben que es lo curioso que tanto Uribe como Petro aplicaron la teoría hegemónica de Gramsci para bien o para mal Uribe Uribe llegó como candidato a la presidencia del 2002 con una agenda Gramsciana porque Uribe empezó a hablar con todos los gremios vamos a hablar con Fedegán vamos a hablar con estos paramilitares el pacto de Ralito vamos a hablar con estos candidatos al congreso que son parapolíticos vamos a hablar con estos magistrados vamos a hablar con los dueños del tiempo ahí van haciendo la alianza de Santos y Uribe Uribe es astuto el profesor Carlos Mario González de la Universidad Nacional de Colombia CM ha hecho unos videos muy interesantes analizando la personalidad de Uribe y dice el profesor Carlos Mario González que Uribe no es inteligente sino astuto porque el inteligente no le hace daño a los demás el astuto es el que utiliza la inteligencia para hacerle daño a los demás entonces él dice que Uribe no es inteligente sino astuto una tesis bastante interesante para debatir Uribe llegó con el discursito de que él era el independiente o sea que Horacio Serpa era el tradicional el liberal el que tenía encima el escándalo narcotraficante del proceso 8000 y Uribe también es un producto del marketing político porque Uribe tenía 50 años pero aparentaba 40 Uribe no tenía una sola cana tenía la piel muy dersa Uribe no tenía arrugas Uribe perfectamente podría decir que tenía 35 años así tuviera 50 años Uribe le gustaba mucho a las mujeres en esa época yo recuerdo eso que había muchachas y señoras que decían ay no yo voto por Uribe porque es más bonito y no por ese bozo de brocha de serpa que es muy feo Uribe ganaba por razones estéticas también porque eso también hace parte del marketing político y aparte de todo hablaba con diminutivos con ese paisa montañero entonces el campesino se sentía muy identificado con Uribe porque el campesino estaba acostumbrado al bogotano yupi gomelo como samper como pastrana y así fue como Uribe se convirtió en una marca y sigue siendo una marca y me atrevo a decir que Álvaro Uribe Vélez es la marca política más exitosa de Colombia en lo que va de este milenio Gustavo Petro todavía le falta mucho para para tener esa marca pero Petro lo podría lograr en unos años quizás en 3, 4, 5, 10 años pero ningún personaje mueve más los algoritmos y las redes sociales que Uribe en Colombia en la política obviamente pues porque si hablamos de la música pues Shakira pero estamos hablando de política en la farándula politiquera la marca Uribe sigue siendo muy exitosa pero el problema era que hace 21 años la marca Uribe tenía muy buena prensa porque los dos medios de comunicación principales Caracol y RCN de los más ricos del país le lamían las suelas a Uribe así que Uribe tenía el cuarto poder totalmente controlado porque en esa época no existía Facebook no existía Instagram no existía TikTok en YouTube no se montaban videos todavía entonces la única forma que tenía la gente de enterarse de lo que estaba pasando en Colombia era a través de las emisoras de los periódicos y de los canales y si ahora Caracol y RCN tienen una audiencia impresionante imagínense ustedes en el 2002 la audiencia que tenían Caracol y RCN por eso Uribe se convirtió en un marketing político implacable sacó una votación histórica ganó en primera vuelta las dos veces y sumado a eso tenía el apoyo de los paramilitares que los paramilitares eran dueños de prácticamente medio país porque los paramilitares hicieron su revolución que fue lo que representó la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria que los paramilitares se apoderaron de ese imperio que dejó Pablo Escobar empezaron a sacar a todos los milicianos de los barrios el lugar donde les costó más sacar a los milicianos fue en la Comuna 13 de ahí nace la Operación Orión y los paramilitares como muy bien lo ha denunciado Salvatore Mancuso trabajaban de la mano con la fuerza pública Carlos Castaño tenía carnet del ejército Salvatore Mancuso tenía carnet del ejército y los paramilitares llamados los Pepes perseguidos por Escobar ayudaron al ejército y a la policía y a la DEA a matar a Pablo Escobar y de ahí entre el 94 y el 2002 los paramilitares sacaron a todos los milicianos que eran las células urbanas de las guerrillas de las partes urbanas así que las FARC no tuvo más remedio que refugiarse en el Caguán en lo que les quedó del Caguán por eso Uribe llega a la presidencia en un año muy estratégico porque primero el atentado de las Torres Gemelas que yo soy de los que cree que fue un autoatentado de Estados Unidos porque hay indicios para creer que fue un autoatentado es bueno la caída de las Torres Gemelas el dinero los millones de dólares que llegan al plan Colombia en el año 2000 el marketing político de su imagen de tipo campesino de tipo que aparenta menos edad de la que tiene el factor estético respecto a lo que era Serpa el bozo de brocha y ahí pueden ver ustedes que Álvaro Uribe montó un imperio pero lo que mucha gente no sabe es que Álvaro Uribe Vélez ya llevaba 22 años montando un imperio aquí en Antioquia las veces que fue parlamentario concejal gobernador alcalde destituido por ser tildado del narcotraficante 82 el tipo ya era un líder regional ya era un líder que había logrado montar una mafia regional como pasó con el clan de los Char que montaron su mafia regional y que ya estaban pretendiendo ampliarla a una mafia nacional y volviendo a la teoría de Gramsci Uribe supo crear un engranaje supo crear un sistema de ajedrez en donde se fue ganando medios de comunicación masivos poder legislativo con los parapolíticos algunos magistrados que eran adeptos a él poder judicial y poder ejecutivo absoluto gobernando por decreto con estado de conmoción interior la última vez que hubo estado de conmoción interior en Colombia con el gobierno de Uribe por eso el tipo se da el lujo de matar 88 personas en la comuna 13 y justificarlo diciendo en San Antonio de Prado con regimiento de Medellín es que yo estaba matando guerrilleros y paramilitares cuando eso es falso realmente él al lado de los paramilitares estaba matando a sospechosos de ser guerrilleros que piensas entonces ese día en San Antonio de Prado Uribe iba promocionando la campaña de uno de sus alcaldes cuando unos jóvenes con una pancarta que decía 6402 quien dio la orden le mostraron eso Uribe no se contuvo y les gritó quien dio la orden yo di la orden refiriéndose a los escándalos de la comuna 13 y se defendió argumentando que él había matado y sacado a guerrilleros y paramilitares del lugar exacto pero ¿saben lo curioso? que la pancarta le estaba reclamando por los más de 6402 falsos positivos pero él habló de la operación Orión ya el tipo estará sufriendo de qué demencia senil ya está confundiendo una cosa con la otra aunque en ambos casos hubo falsos positivos porque en la operación Orión también hubo falsos positivos hubo civiles que fueron asesinados por ser tildados de milicianos de las guerrillas pero ¿qué tiene Uribe? que también logró Petro o sea Petro perdió con Duque y apenas Petro perdió con Duque Petro empezó a aplicar la teoría de Gramsci porque empezó a unir agendas así como Uribe unió la agenda de los medios masivos de los parlamentarios de los banqueros de los hacendados Petro al fundar el pacto histórico empezó a juntar agendas de todas las ideologías por aquí están las agendas feministas por aquí están las ambientalistas por aquí están LGTBIQ más por aquí están los campesinos por aquí están los indígenas los afrodescendientes por aquí están los tradicionales porque Petro se dio cuenta que necesitaba los votos que le podría conseguir Roy Barreras Armando Benedetti Mauricio Liscano y lo que dispara Petro fue el estallido social de 2021 un estallido social que también fue un crimen de terrorismo de Estado y en esa medida el estallido social le da a Gustavo Petro toda la plataforma para ganar la presidencia Oscar Iván Zuluaga se mama al ver que Federico Gutiérrez saca muy buena votación en esa consulta interna Federico Gutiérrez se vuelve el candidato del uribismo y para rematar Federico Gutiérrez con toda la maquinaria del uribismo ni siquiera es capaz de pasar la segunda vuelta porque Rodolfo Hernández logra dividir el uribismo porque varios uribistas no le creían a Fico y se le pegan a Rodolfo Hernández y a Petro le toca el rival más fácil el que dice más tonterías el que le pegó un concejal el que dice ideas machistas el que ataca la creencia católica a Petro le toca el rival más fácil todo conspiró para que alguien que fue guerrillero fuera presidente es más cuando Petro perdió con Duque en el 2018 sabemos que el año de política también ayudó a eso porque también hubo compra de votos mucha compra de votos para que Duque le ganara a Petro pero aún así yo creí que Petro nunca iba a ser presidente a pesar de que yo ya en esa época yo creía en el proyecto de Petro entonces ¿a dónde quiero llegar con la teoría de Gramsci? que para ganar y para montar un sistema no solamente se necesita poder de convencimiento agendas sino que también se necesitan los golpes de suerte Uribe tuvo golpes de suerte con la caída de las Torres Gemelas con el aprovechamiento del plan Colombia el apoyo a Estados Unidos el apoyo de los medios masivos hasta la apariencia física la ayuda a Uribe y Petro también tuvo un apoyo de sectores tradicionales del partido de la U sectores como Roy como Armando Benedetti como Mauricio Liscano todos venían del uribismo y después del santismo que entre otras cosas ¿quién volvió a hablar del santismo? el santismo fue un invento de la revista Semana pero sobre todo de Recén y Caracol el petrismo también es un invento de Semana por eso yo digo a la gente no crean en ese cuento del petrismo eso no existe no existe una secta que adeore a Petro no existe una iglesia que le rece a Petro yo hice una encuesta que fue contestada como por miles de personas y el 73% de las personas se consideraba antiuribista solo el 23% se consideraba petrista ¡Gracias!